Hay un 80% de probabilidad de que se forme la corriente del niño así lo informó la Agencia Meteorológica de los Estados Unidos, y que las aguas del Pacífico se están calentando rápidamente. Durante abril, se observó un aumento en las temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio y las anomalías de las temperaturas del subsuelo continuaron aumentando. Además, se espera que se forme el niño durante la temporada de mayo a julio y persista hasta el invierno, con una posible intensidad de moderado a fuerte. También detalla que existe un 80% de probabilidad de que ocurra el niño moderado a finales de año, de noviembre a enero del 2024 y de que éste continúe hasta el invierno del norte. Sígueme para más noticias.